Argentina en general y el gobierno del presidente Macri en particular, están pasando por un momento dramático. Hay cientos de preguntas sin respuesta, pero hay dos incógnitas que son, me parece a mí, las más importantes y además que están enganchadas entre sí. Primero, ¿cómo salir de esta hecatombe económica antes de que se transforme en una crisis de gobernabilidad? Y segundo, ¿qué tiene que hacer el presidente para huir del fantasma de Fernando de la Rúa y lograr terminar su mandato en tiempo y forma? Obviamente que son preguntas profundas, preguntas estratégicas y terribles también, ¿no es cierto? Muchos opinan que el jefe de Estado tiene que abandonar su rol de candidato, dejar la campaña electoral de lado, asumir que semejante derrota es imposible de remontar y dedicarse al único objetivo importante que le queda en este momento, que es entregar con dignidad y en paz a su sucesor el poder. Bueno, todo indica que será Alberto Fernández. Hay otros que dicen que esto es una locura, que sería una rendición antes de la batalla, que el peronismo reduciría a cenizas la figura de Macri y por eso proponen redoblar la apuesta para el 27 de octubre y edificar el milagro de lograr un resultado que lo lleve a la segunda vuelta, donde juntos por el cambio piensa que tiene chances de ganar. Esta segunda variante, la de potenciar y mantener con energía al candidato y no darse por vencido ni a un vencido, necesita, seamos sinceros, de un milagro, que es algo que por definición ocurre solo de vez en cuando. Ahora, ¿cómo sería ese milagro? Los defensores de esta teoría aseguran que pueden sumar votos de por lo menos tres vertientes. Los argentinos, primera vertiente, que no fueron a cumplir con su obligación del sufragio. Aquí hay un universo con toda la furia de un 5% del padrón. La segunda vertiente, los votantes de centro y de derecha que eligieron a La Habana, a Espero, a Gómez Centurión, suponiendo algo imposible, que todos voten a Macri por miedo al regreso de Cristina, es un conglomerado de alrededor del 13%. La tercera, ir a buscar los arrepentidos de haber votado a Macri en el 2015, los de la clase media, que ahora votaron a Cristina y pedirles que se arrepientan de haberse arrepentido. Piensan que muchos de esos argentinos que votaron en forma avergonzante, que no se lo dijeron a nadie, querían darle un susto a Macri por haberlos condenado económicamente y ahora los asustados son ellos. Los quisieron asustar a Macri y ahora son ellos los asustados porque querían castigarlo, pero no dejarlo afuera de la pelea y al borde del precipicio. Dicen que quisieron asustar a Macri, pero ahora están asustados ellos porque le abrieron la puerta al regreso de Cristina y abrieron la puerta de las cárceles donde están los presos por haber robado montañas de dinero a los argentinos. De estos tres platos pretende volver a comer votos el macrismo y piensan que como Alberto puede perder alguno de esos apoyos, estarán en un escenario de segunda vuelta. Insisto, sería una hazaña muy difícil de concretar, pero muchas veces las utopías funcionan como motor que todo lo mueve y ayudan a conseguir un objetivo importante. Mire, aunque no lleguen al balotaje, con esta actitud de no aflojar y redoblar esfuerzos, podrían conseguir más diputados y senadores, recuperar algunas intendencias donde hicieron muy buenas gestiones y la candidatura de Macri los hundió. Pienso en 3 de febrero con Diego Valenzuela, pienso en Lanús con Néstor Grindetti y sobre todo, atenti, asegurar el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta que fue la cuna de este movimiento y tal vez puede llegar a convertirse en el último bastión importante en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Cambiemos, del PRO de Macri, como usted quiera llamarlo. Yo creo que nunca está de más dar batalla por las convicciones, nunca está de más no tirar la toalla, pero en ese camino de candidato por la reelección, el presidente también debe ocuparse de mantener firme el timón del Estado y no permitir que el tsunami electoral se lleve puesta su investidura y su administración. Ya es muy sabido, pero hace 90 años que un presidente no peronista no termina su mandato como corresponde. Esta vergüenza institucional es responsabilidad de todos, de los que en su momento gobernaron y no supieron mantenerse en el poder como Alfonsín y de la Rúa, pero también de ese peronismo agresivo que tiene voracidad por el sillón de Rivadavia y muchas veces no respeta ninguna ley y avanza con paros salvajes e incluso con violencia callejera. Por lo tanto, creo que Mauricio Macri a partir de hoy tiene la doble responsabilidad. No debe abandonar la lucha electoral y mucho menos permitir que el incendio de la crisis lo prenda fuego en vida. Es doble el esfuerzo que tiene que hacer Macri, pero son actividades complementarias, no antagónicas, pero está claro que como presidente no puede solo. El candidato kirchnerista debe también hacer su aporte republicano. La iniciativa debe ser de Macri porque él es el presidente en funciones, pero Alberto Fernández debe acompañar sin formalidades y con mucha energía alguna movida que tranquilice las aguas y además logre un camino razonable y sin conflictos hasta el 27 de octubre primero y hasta el 10 de diciembre después. Mire, la historia va a estar mirando con lupa a estos dos hombres tan distintos entre sí y que se tienen tanta inquina. Macri y Fernández deben encontrarse públicamente como pasa en todos los países civilizados del mundo. Encontrarse públicamente y encontrar un espacio republicano e institucional donde no haya competencia y juntos aporten para evitar que la Argentina se hunda en el pantano de la anarquía. Ambos tienen que dar el ejemplo, un ejemplo de madurez y evitar las chicanas, las altanerías, o los pases de factura. Debe haber una mesa de negociaciones donde nadie en particular se beneficie, donde nos beneficiemos todos. Estoy hablando de dejar de lado el chiquitaje y por una vez tener dirigentes a la altura de la exigencia de este doloroso momento histórico. De esa manera podrán convocar a los restantes candidatos, a los representantes empresarios y sindicales, a los distintos credos si quieren, para fijar tres, cuatro reglas básicas del juego que permitan asegurar el tablero y que nadie lo patee. Los argentinos no podemos permitir, no nos podemos permitir otro 2001 con caos y muertos en las calles. Mire, es cierto también que en el kirchnerismo hay por lo menos dos posturas. Alberto ya dio en estas últimas horas algunas señales de que está más o menos dispuesto al diálogo, sobre todo al diálogo institucional donde nadie baje ninguna de sus banderas. Dijo que si Macri lo necesita iría mañana mismo a verlo. Pero nadie ignora que los muchachos camporistas y que Cristina prefieren otro camino, menos democrático, más mezquino y depredador. Su cabeza, la cabeza de ellos funciona de otra manera. Dicen que hay que dejar que Macri se cocine en su propia salsa, que se arregle solo y que si todo se va al demonio, mejor. Sienten que un Macri escupiendo sangre y pidiendo clemencia va a reforzar la idea de que el peronismo es el único movimiento que puede gobernar la Argentina. De paso, sería una señal disciplinadora para los que intenten meterse con el peronismo. Muchos proponen un escarmiento para los que se atrevieron a enfrentar el sistema de corrupción y autoritarismo. Ellos van a ir contra Macri, contra Pichetto, contra varios jueces, contra algunos periodistas. Mire, un dirigente muy cercano a la expresidenta dijo en voz baja, nos quisieron meter a todos presos, quisieron borrar a Cristina del mapa ahora que pidan perdón de rodillas. Esta salvajada que dicen conspira y multiplica los pobres y los hace más pobres todavía. Hasta tiene una explicación económica, que sea Macri el encargado de dejar el país en la lona del ajuste más brutal para que después ellos, desde el gobierno, puedan tener las manos libres para tomar cualquier tipo de medida. Estamos viviendo momentos dramáticos. Digo, para salir con la mayor dignidad, todos tienen que aportar su granito de racionalidad y sano republicanismo. Macri solo no puede. Sería un crimen contra las instituciones empujarlo a la hoguera. No lo digo por Macri, hablo de la democracia que otra vez entraría en un colapso brutal. Ya hemos salido varias veces de agujeros negros que nosotros mismos fabricamos. Lo grave es que el costo social es cada vez más grande. Y como el hilo se corta por lo más delgado, los que más sufrirán serán nuestros compatriotas más sufridos. No podemos jugar a la ruleta rusa con la cabeza de la nación. Lo hicimos varias veces y zafamos, pero algún día ese tiro va a salir de la pistola y el país se va a suicidar. La verdad los números han sido contundentes. La derrota del gobierno de Mauricio Macri fue de una magnitud que nadie vio venir. Mire, yo no soy de los que cambian sus convicciones por el voto de los ciudadanos, pero soy respetuoso por supuesto de la expresión popular. Sigo pensando que el regreso al poder de Cristina es lo peor que le podría pasar a la Argentina. Sigo pensando que su nivel de autoritarismo chavista y su corrupción descomunal van a generar más dolores y más padecimientos. a la República. Sigo defendiendo esas ideas. No soy de los que creen que el pueblo nunca se equivoca, pero insisto con esta idea. Creo que ante un resultado contrario a nuestros pensamientos eso debe ser analizado con humildad y tratando de abrir las cabezas para comprender en dónde estuvieron los errores que no le permitieron al gobierno ver esa corriente subterránea con potencia de tsunami que arrasó con el oficialismo mediante una palicia histórica. Me parece de mal gusto ofensivo y profundamente soberbio decir que el pueblo es OPA o es un pueblo carroñero como dijo Alfredo Casero que es un actor al que quiero y respeto pese a sus desmesuradas torpezas políticas. Algo de eso dijo Casero en un audio, en un video y en un tweet. están acompañados de un pueblo que se olvida de su pasado reciente o que no tiene el recuerdo de haber pasado en realidad situaciones muy parecidas sin dejar absolutamente nada. A mí me extraña y me gustaría que me dieran un norte a ver qué es lo que van a hacer. Bueno, ahí están los tweet pueblo carroñero pueblo de OPA creo al revés que frente a semejante diferencia y amplitud territorial lo que corresponde hacer una autocrítica bucear dentro del cerebro y dentro del gobierno y tratar de establecer los motivos por los que pifieron tanto los pronósticos electorales. Es cierto que todos se equivocaron que no hubo encuestadora que hablara de una victoria tan amplia de Cristina. Es cierto además que me la pasé diciendo que había un voto oculto que había un voto vergonzante muy grande que no se atrevía a decir públicamente a quién iba a elegir en el cuarto oscuro pero esos no son atenuantes esos no son atenuantes el propio Mauricio Macri reconoció la mala elección que hicieron. Reconociendo que hemos tenido una mala elección hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Bueno la mala elección ahora hay que decir que Macri y su gente subestimaron la capacidad de reacción y el voto castigo de la clase media que había sido sometido a un cóctel explosivo desocupación pobreza desaparición del consumo y una estanflación que fue letal para los pequeños comerciantes las empresas medianas los profesionales jóvenes y los cuentapropistas los plomeros los taxistas los carpinteros hubo millones de personas que en el 2015 votaron a Mauricio Macri hartos de más de 12 años de kirchnerismo autoritario y cleptocrático pero que durante el gobierno de Cambiemos entraron en un desierto económico esos ciudadanos les propinaron a Mauricio Macri un voto castigo que sólo un milagro podría revertir en octubre fue tan grande la desilusión fueron tanto los sufrimientos de gente que se quedó sin trabajo o sin rentabilidad que la bronca no les permitió observar ni las obras públicas ni la lucha contra las mafias ni el regreso de Argentina al mundo democrático y republicano o para decirlo de forma más clara todavía tal vez muchos de los que votaron a Cristina valoraron algunos cambios de Macri y su gobierno tal vez se sienten cómodos estando lejos de Venezuela de Cuba o de Irán o con las cloacas y el agua o con lo que se hizo contra los patoteros del fútbol del sindicalismo y la corrupción de Estado que están presos tal vez le parezcan bien esos valores que se instalaron pero el bolsillo pudo más pusieron todo en la balanza y el platillo que más pesó fueron las penurias que no esperaban y que nunca tuvieron un horizonte claro de esperanza de ser superadas la caída de Macri en la mayoría de los grandes centros urbanos es la gran novedad de esta elección y es la mayor diferencia en los sufragios ciudades o provincias como Córdoba Santa Fe Paraná Rosario Mendoza entre otras en su momento fueron los pilares de la llegada al poder de Cambiemos y hoy esos pilares se desmoronaron y produjeron la implosión de la administración del ingeniero Macri los sectores más pobres del norte del país y del corazón del conurbano los ciudadanos más olvidados de la Patagonia gran parte de los estudiantes docentes y muchos trabajadores sindicalizados o desocupados votaron siempre por Cristina o por el peronismo la potencia de la marca justicialista sigue siendo muy elevada tiene un piso muy alto pero la incorporación de los sectores medios fue lo determinante en esta elección ese voto invisible del que habló Jorge Fernández Díaz finalmente se hizo visible y tomó una decisión en forma de defensa propia pero peligrosa en los festejos que hacía Frente para Todos se veía en realidad que mucha gente le quiso gritar en la cara a Macri que estaba en medio de una fuerte caída de sus economías familiares y cotidianas y lograron poner al borde del precipicio del oficialismo y al borde de la gloria o del regreso a Cristina y su gente insisto con lo que digo yo creo que se trata de un error de ese votante de que los males que se vienen van a ser peores que los males actuales eso creo pero no quiero ser agorero ojalá me equivoque ojalá me equivoque y haya progreso para todos sospecho que la bronca por los bolsillos flacos la falta de futuro pudo mucho más que las formalidades institucionales y eso no es bueno para ninguna sociedad pero me cuesta criticar a las víctimas de esa economía sin rumbo ni planes me cuesta juzgar a los que la vienen pasando mal y pegaron un grito de rebeldía en las urnas insisto creo que el remedio elegido va a ser peor que la enfermedad ojalá me equivoque de nuevo ojalá los planteos que hizo Alberto Fernández de el fin de la grieta y el fin de la venganza y de un gobierno racional ojalá sean ciertas y encontremos el mejor rumbo pero la verdad la historia de Cristina de Alberto y de la Cámpora me obligan a dudar por lo menos por ahora y hasta tener más decisiones concretas se impone la reflexión y la autocrítica es injusto y erróneo poner las culpas afuera lo primero que el gobierno debe hacer en forma urgente es mirarse a sí mismo estudiar por qué fracasaron sus mediciones de alquimias tecnológicas casi mágicas la Big Data fue una farsa que hipnotizó a Macri la falta de trabajo político y territorial les impidió el contacto directo con la gente que es la que expresa sus dolores que expresa sus esperanzas no comprendieron una verdad política irrefutable todos los gobiernos tienen como misión mejorar de inmediato la situación económica ahora si no pueden si tienen que producir ajustes dolorosos y malas noticias bueno deben elegir hacer una prioridad sobre quién descargar el peso de esas decisiones que no deben ser jamás sobre las espaldas de los sectores medios los menos pudientes y además que los habían votado castigar a sus propios votantes de clase media fue tomado por esa clase media como una traición como un cachetazo inesperado por mucha gente que dio vuelta su voto ya le dije que el mariscal de la derrota para mí fue Marcos Peña no hay duda de eso fue el jefe del operativo que muchos vendieron como brillante decían Marcos sabe hacer campaña y se equivocó de acá a la China y en todos los terrenos creo que Peña insisto es una persona honrada es una buena persona un buen orador y tiene buenas intenciones pero la soberbia le hizo creer que era invencible logró logró triunfar en las elecciones anteriores pero no por sus aciertos fue por los graves errores de Cristina en el 2015 puso a Aníbal Fernández de candidato a la gobernación de Buenos Aires y en el 2017 se negó caprichosamente a darle una interna a Florencio Randazzo esas fueron las claves del triunfo de Macri los errores de Cristina esta vez fue al revés las claves del triunfo de Cristina fueron los errores de Macri y de sus ojos y de su inteligencia como definió a Peña en su momento imaginaron que la clase media iba a aguantar el terremoto en sus finanzas y en su bienestar y hasta exageraron diciendo que había una decisión de cambio cultural que era irreversible no lograron registrar los movimientos profundos de la clase media Gracias por ver el video.